Por eso les vamos a cantar esta canción Enloquecido ¿Tu celular? ¿Dónde está? ¿Alguien viene? Ahí voy Por eso, nomás por eso Vamos a cantarle esta canción a todos ustedes Que han apoyado mucho la verdad y quiero agradecerles Hoy Cada uno de ustedes ¿Por qué? ¿Por qué estoy? Ahí está tú para el vlog Ahora está bien fuerte ¡Gracias! 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 y 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 Party we were already going to the after party but now we got said that Mon Papa Pante va a caer aki, now we're paying more. Now we're paying more than the damn ticket but now we know where to park En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. A que se hagan suerte a partir. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. Cuando saluda, siempre lo mira, no más importado, pero en la mañana sube el equipado. A veces se va a sudar con los rachos, porque depende directa del plazo. Es sencillo, pero lo que viene es polémico, con sus hermanos siempre sonidos. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. En la mañana sube el periodo, anda en oro, el yuco y su vientre ya no le botan la solución. ¡Gracias! Siempre amanece otra vez Y no sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches sumando A veces siento que he caído Y a veces lleno de agua Senta como un athletes Y a veces lleno de agua Paso las noches sumando Paso las alegrías Y a veces lleno de agua Música Pues este, ¿qué le vamos a decir? Estamos aquí en los Comales. Con las ganas. Estamos aquí en los Comales el lunes ya para despedirnos. Este, referred by my girlfriend's friend, so shout out to them. Este, we parted all fucking three days. ¿Cómo están estos Comales? Al 100. Adiós al rostro. Dicen que andan al 100. Este no. Adiós. Hablando de verdad. Pantamos dinero, así que hit that like and subscribe para que llegamos a ganar dinero en YouTube para que gastemos más. Y nada más. Y ahora sí para que Panthe nos toque a nosotros. Y nada más. Sí. Fue bien. Chicago tenía la vibe. El único con aquí es que ya necesitan más 24 horas. Reshot. Ok, Big Macs smacked a la gente. Tres noches Big Macs. Pues sí, vamos aquí a comer, disfrutar algo más y ya hay de regreso a cajita. Saludito